buenas noches salmo número uno la dicha verdadera dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impios ni entra por la senda de los pecadores ni se sienta a la reunión de los incrédulos sino que su gozo es la ley del señor y medita su ley día y noche será como un árbol plantado al borde de las corrientes del agua da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin con los malvados no pasa lo mismo pues son como paja que lleva el viento en el juicio los impios no se levantarán ni los pecadores en la asamblea de los justos porque el señor protege el camino de los justos pero el camino de los impios acaba mal con esto haremos una breve oración gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo así como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias